Por mucho tiempo, no hubo ningún niño aquí, así que esto estuvo realmente en silencio. Se siente muy bien regresar a la normalidad, volver a tener cierta normalidad en nuestras vidas. Y lo que los alumnos me han dicho es que ellos se sienten felices de estar en una escuela. Están contentos de ver gente, de ver a sus amigos. A ellos les encanta estar aquí, les encanta estar con sus profesores y es maravilloso escuchar eso. Todos están contentos, con caras sonrientes, aunque realmente no puedes verlos. Pero todos están realmente contentos. Incluso hice una nueva amistad. Estoy muy contento de regresar a la escuela porque puedes relacionarte con otras personas. Lo mejor para mí como profesor es cuando estoy dentro de la escuela, en un salón, trabajando directamente con los alumnos. Así que tenerlos de regreso y ver sus caras sonrientes me dice que nosotros hacemos la diferencia para ellos y que ellos disfrutan venir aquí y aprender todos los días. Los niños han sido para mí mi luz. Ellos han sido lo que me mantuvo firme durante este tiempo. Y verlos y ver lo contentos que están es lo que realmente me permite continuar. Nunca pensé que podría extrañar a tanta gente.